Capitán de las alturas La belleza y la inocencia Se perdieron casi tocando los cielos Enfrentarse a la locura transitoria La memoria, ser tú mismo vulnerable Y aceptarte desde las timas del mundo Aunque tú cambias de rumbo Porque aquí digerán leyes que no entienden No lo puedo evitar No quiero hacerlo Pero te sigo queriendo Y ser así hasta el final Cuando alguna palanca se oculta en las alturas Y no puedes respirar Me quedaré contigo No podría perdonarte Y tener que dejarte atrás Y ya no Y ya no Ya no cabe Y ya no 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 C'estás con Pablo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Desde el campo va a ser, vuelven a llamar Oh, 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 oh Me quedo dormido, no puedo contestar Pero te sigo queriendo Pero te sigo queriendo Pero te sigo queriendo Oh, 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 oh Sé gracias de ti Oh, 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 oh Gracias por ver el video.